Estamos con Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATR Río Negro. Mañana, día importante para el gremio, porque se están reuniendo en Bariloche Congreso Ordinario y Extraordinario. ¿Cuáles van a ser los temas y cuál es el clima en el gremio? Exactamente. Mañana se llevará, a partir de mañana en Bariloche, durante dos jornadas, los congresos anuales, Ordinario y Extraordinario, previstos para la Asociación de Trabajadores del Estado, en donde, más allá de aprobar la memoria y el balance y de dar tratamiento a esta memoria y el balance, seguramente avanzaremos en un debate político que va a reunir en Bariloche a más de 150 dirigentes que nuestro sindicato tiene en toda la provincia. Nosotros esperamos que sea un congreso que pueda demostrar no solo la unidad que tienen los trabajadores dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado, sino que además pueda avanzar en la aprobación de iniciativas concretas que puedan plasmarse a futuro y que pueda hacer que seamos un sindicato dinámico que no agote su trabajo en la crítica, en la denuncia, sino que también sepa a la par poder elaborar propuestas concretas que nos permitan no solo crecer sindicalmente, sino también mejorar el servicio público que como trabajadores del Estado brindamos. Dentro de estas propuestas, las principales tienen que ver con un presupuesto participativo. Es decir, esta gestión de ATE por primera vez va a llevar adelante un presupuesto en el que los propios afiliados a través de sus representantes congresales van a definir de qué manera se va a gastar la plata del Consejo Directivo Provincial durante todo el año 2012. Yo pienso que esto es innovador y que es un avance también en transparentar la gestión sindical. La segunda cuestión tiene que ver con el proyecto de construcción de una sede propia en Viedma, de un edificio propio. Nosotros entendemos que este Congreso debe pronunciarse para solicitarle a nuestro Consejo Nacional el financiamiento para poder construir un nuevo edificio en la ciudad de Viedma, ya que entendemos que la solidaridad de toda nuestra organización, todas las provincias del país deben contribuir con esta necesidad que hoy tenemos los trabajadores rionegrinos. También esperemos que se aprueben las compras de vehículos automotores que nos permitan llevar adelante todo el trabajo que tenemos en la provincia durante este año, además de aprobar otras iniciativas que claramente tienen que ver con una campaña de afiliación que va a comenzar próximamente, que se aprueben también los recursos para solventar esa campaña de afiliación en toda la provincia y entendemos luego un debate político en donde se va a poner en tratamiento seguramente cuál es la situación que atraviesan los trabajadores en la provincia, además de analizar la participación hasta aquí corta en el ámbito de la COTEP. Ayer fue la segunda reunión justamente de la COTEP, ¿qué balance pueden hacer y si este va a ser uno de los temas que se van a tratar mañana y pasado en Bariloche? Seguramente la participación en esta comisión va a ser uno de los temas del Congreso. La reunión de ayer fue una reunión en la que no se definieron cuestiones importantes sino que se continuó abordando el esquema de funcionamiento de este pleno que plantea la ley y su reglamentación, entendiendo que durante estos 60 primeros días hábiles se van a recibir, la comisión va a recepcionar las propuestas de estructuras orgánicas que van a realizar los distintos ministerios para luego que no son vinculantes pero sí que van a funcionar como un eje disparador para que puedan comenzar a ser discutidas. Una vez que sean presentadas o remitidas por los ministerios al ámbito de la función pública, la función pública va a poner en conocimiento de cada uno de los representantes en la comisión estas estructuras que luego comenzarán a ser discutidas y debatidas por los distintos actores para poder realizarle modificaciones, supresiones o agregados si así lo estimásemos. Yo creo que el compromiso más firme alcanzado durante el día de ayer fue lo sostenido por los vocales que representan al gobierno en sus dos poderes, los representantes del legislativo pero también los representantes del ejecutivo, sosteniendo que todos los aportes que en esta instancia realicen los sindicatos van a ser tenidos en cuenta. Nosotros esperemos que este compromiso sea serio, real, que pueda plasmarse en la práctica y que a su vez perdure en el tiempo. Lo que sí tenemos que decir que esta manera de funcionar desdoblada de la comisión a partir de las declaraciones del otro espacio sindical en la provincia de no querer conformar un mismo ámbito de participación junto con nuestro sindicato nos parece que dificulta seriamente el trabajo en la comisión y nos parece que esto otorga ventajas al gobierno toda vez que tenemos un gobierno unido, abroquelado que quiere llevar adelante sus intereses y por otro lado entendemos que aún con las diferencias que existen y que seguramente seguirán existiendo porque somos dos modelos gremiales distintos lo cierto es que debiéramos encontrar puntos de acuerdos mínimos que nos permitan tener objetivos gremiales comunes y defender con una mayor eficacia las fuentes laborales que hoy por esta ley y tanto su estabilidad están atacadas. Nosotros creemos que esto responde a la falta de costumbre en una provincia, una de las pocas en la Patagonia que no tenía ámbitos de representación conjunto en donde existía un monopolio a la hora de discutir las políticas públicas en Río Negro. Nosotros entendemos que este nuevo proceso con nuevos actores seguramente incomoda algunos espacios pero nosotros hoy lo llamamos a la reflexión toda vez que el poder de veto que la reglamentación de la ley otorga a las organizaciones sindicales es muy grande. Claramente un trabajador que cae en disponibilidad va a poder ser despedido salvo que ambos gremios se opongan fundadamente en un simple rechazo por lo tanto nosotros creemos que estos tiempos son de intentar encontrar este camino de trabajo conjunto al menos en esa comisión. O sea, Atil está abriendo una puerta a UPCN y no tendría problemas en sentarse en la misma mesa con el otro gremio. Nosotros creemos que sí, creemos que durante muchos años los gobiernos se han aprovechado de la división de los trabajadores para acentuar la precarización en la provincia. Bueno, tenemos que dejar de dar estas oportunidades a los gobiernos y empezar a pensar realmente en la jerarquización de los empleados públicos. No nos olvidemos que durante todos estos meses los empleados públicos de la provincia han sido maltratados han sido criticados se los ha descalificado se los ha desprestigiado cuando esto ocurre se lo hace con una intencionalidad si nosotros desprestigiamos a los trabajadores seguramente podremos pagarles salarios bajos seguramente el 70% de su sueldo lo pueden tener en negro a partir de esto nosotros creemos que es una instancia desde ATE para construir legalidad en Río Negro pero a su vez también que nos puede servir para reafirmar cuál es la tarea la vocación y el sacrificio que realizan los estatales en la provincia todos los días. Muchas gracias.